Vamos sudando, ¿cómo van por allá? Súper, súper Recuerden tomar su mano Debes brindar amor para después pedir Hay que perdonar para poder seguir Con la que tenemos son un día que de ida Ven que darle gracias siempre A la vida, a la vida A la vida, a la vida Oye, abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que te da la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Mírase arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!